Este libro que tengo entre mis manos es la última publicación de Gabriel García Márquez, una edición póstuma que desató muchísimo debate y varias opiniones encontradas en el mundo de los libros y los amantes de García Márquez. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de ese debate, sino porque te quiero resumir capítulo a capítulo de qué trata en agosto. Nos vemos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida de nueva cuenta a este tu canal de confianza de libros y otros demonios. Como te lo adelanté en la introducción de este video, en esta ocasión quiero hacerte un resumen, una síntesis de en agosto nos vemos. La novela inédita y publicación póstuma del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En Sudamérica esta novela se publicó por la editorial Penguin Random House. En México y algunos países de Centroamérica y el Caribe, la editorial encargada es Planeta, bajo el sello Diana. El libro tiene 144 páginas. Sin embargo, varias son de prólogo, nota del editor, algunas fotos del borrador original, páginas legales y bastantes páginas en blanco que no contienen absolutamente nada. Por lo que si le quitamos esas 48 páginas que no son de la novela de Gabo, nos queda una novela de 96 páginas. Es bastante cortita, incluso muchísimo más breve que sus novelas cortas como El coronel no tiene quien escriba, Crónicas de una muerte anunciada o Memoria de mis putas tristes. De modo que en agosto nos vemos es algo así como una novela breve o mejor dicho un cuento totote. Pero bueno, vamos directo al grano. ¿De qué trata? En agosto nos vemos. En este primer capítulo conocemos a nuestra protagonista, Ana Magdalena Bach, quien tiene 46 años y lleva 8 años consecutivos visitando la tumba de su difunta madre, quien a tres días de fallecer pidió que la enterraran en una isla en el Caribe por razones hasta el momento desconocidas. Cada 16 de agosto, Ana Magdalena emprende el mismo viaje en ferry, se sube al mismo taxi que la lleva al mismo hotel de siempre, va a la misma hora al panteón, compra en la misma floristería el mismo ramo de gladiolos y pues va a la tumba de su mamá a platicar con ella y a ponerle al corriente de lo último que ha sucedido en su vida. La rutina es exactamente la misma hasta el día siguiente a las 9 de la mañana cuando toma el ferry de regreso a su casa. Esta rutina parece inamovible hasta que una noche Ana Magdalena en el bar del hotel en que se hospeda conocerá a un hombre bastante elegante y vestido de blanco con quien empezará a ligar. Él le ofrecerá un trago y poco a poco estos tragos serán más bien insinuaciones de pasar la noche juntos. Ana Magdalena convence a este extraño hombre desconocido a subir a su habitación y tienen sexo no una sino en dos ocasiones. En algún momento Ana Magdalena en el medio de la noche despierta en una tormenta y quiere tener un tercer round con este hombre desconocido. Sin embargo, el hombre en cuestión se hace pasar por dormido pues para no tener una nueva sesión de sexo con Ana Magdalena. A la mañana siguiente la mujer despierta y descubre que este hombre ya no está. Ha desaparecido, ella no sabe su nombre, ella no sabe si fue real siquiera. Lo único que le queda de recuerdo es un billete de 20 dólares metido en el libro de Drácula que Ana Magdalena estaba leyendo. El segundo capítulo comienza con Ana Magdalena regresando a su casa y ella se siente bastante extraña. Como que empieza a verle el lado negativo a las cosas pero pronto se dará cuenta que lo que cambió no fue la vida exterior sino es ella misma. Porque hay que decirlo es la primera vez que le es infiel a su esposo. Y hablando del esposo, este la recibe cuando regresa de su viaje anual a la isla y le juega una broma no del todo agradable para Ana Magdalena. Pues le pregunta con quién estuvo la noche anterior. Ella se asusta muchísimo porque sospecha y se imagina que el marido sabe lo que hizo la noche anterior. Sin embargo pues todo resulta ser un chiste de mal gusto. Él le cambia de tema y le invita a bañarse con él en la ducha. Esta escena será la puerta de entrada para conocer un poquito más la intimidad del matrimonio. Pues sabremos cómo es que empiezan con esta costumbre de bañarse los dos juntos. Y conoceremos un poquito de los fetiches y los gustos sexuales que comparte el matrimonio. Las semanas continúan avanzando y la vida de Ana Magdalena parece que regresa a la normalidad. Hasta que durante una cena la hija de ambos les confiesa que desde los 15 años un doctor le colocó un implante, un dispositivo anticonceptivo. Esto indigna muchísimo a la mamá quien se enoja y le grita puta. Sin embargo nos daremos cuenta que no se lo dice realmente a la hija. Sino que Ana Magdalena pareciera que se lo está diciendo a ella misma. Pues desde que el extraño desconocido le dejó los 20 dólares en el libro, Ana Magdalena no se puede quitar esta palabra de la mente. Pues siente que todos los hombres la voltean y la ven de esta forma. Continúan avanzando los meses. Hasta aquí llega de nuevo el momento de viajar hacia la isla. Sin embargo ahora Ana Magdalena va decidida. Quiere que lo de hace un año se repita. Así es que en su maleta empaca un vestido elegante, unas joyas y se va dispuesta a encontrarse de nueva cuenta con un amor de una noche. El capítulo 3 comienza con Ana Magdalena de regreso a la isla. Sin embargo ahora su rutina es distinta. Decide irse a un hotel nuevo, un poco más moderno. Ya no renta el mismo carro viejo de siempre. En fin, como que ella dice quiero que sea una nueva experiencia. Quiero ser yo dueña de esta visita y que pase lo que tenga que pasar. Así es que hace su misma visita hacia el cementerio con la mamá. Y cuando está de vuelta en el hotel se topa con un hombre unos años más joven que ella. El hombre en cuestión la invita a bailar. Ana Magdalena acepta. Y después de estar bailando la protagonista se siente frustrada. Porque por parte del hombre no hay ninguna iniciativa. Y ella lo que quiere es terminar en la cama. Así es que se enoja, se va, molesta a su habitación. Pero pasan unos minutos cuando a la puerta de su cuarto toca este hombre. Pasan, empiezan a tomar, empiezan a platicar. Y de repente los interrumpe el teléfono diciendo que no se permiten visitas en la habitación después de la medianoche. Así es que el hombre desconocido en cuestión le dice a Ana Magdalena que le invita a ver un eclipse a la playa. Sin embargo, Ana Magdalena sabe que todo es una broma. Puesto que no están en luna llena sino en cuarto creciente. Sin embargo, Ana Magdalena acepta porque sabe a dónde lo va a llevar esta situación. Total, para no hacer el cuento largo. Están los dos en la playa, en la camioneta de este hombre desconocido. Y terminarán teniendo sexo. Sin embargo, en esta ocasión el sexo no será tan placentero como lo fue un año atrás. El capítulo termina diciendo que unos años más adelante Ana Magdalena estará viendo las noticias. Y de pronto identificará en el noticiario la imagen de ese mismo hombre con el que se acostó ahí en la playa. Sin embargo, resulta ser la noticia del encarcelamiento de este hombre. Pues resultó ser un asesino de mujeres víctimas. En el capítulo 4 nuestra protagonista se encuentra de nuevo a bordo del ferry que la llevará a la isla. Y en ese momento se va a encontrar con Aquiles coronado. Su compadre, padrino de bautizo de su hija. Y su enamorado secreto. Parece que a él le gusta ella desde hace muchísimo tiempo. Y siempre se le ha insinuado. Pero Ana Magdalena siempre le dice que no. Los compadres se despiden en el ferry y Ana Magdalena se dispone a hacer su rutina de cada año. Sin embargo, al caer la noche descubre que el compadre no se fue. Está con ella ahí en el bar y pues le seguirá insistiendo para que pase una noche con ella. Pero Ana Magdalena le dice que no a tal grado de hacer llorar a Aquiles coronado. El capítulo 4 está dividido en dos partes, por lo que en la segunda mitad presenciaremos una discusión entre Ana Magdalena y su esposo. Y es que conforme van pasando los años, capítulo a capítulo, Ana Magdalena se empieza a dar cuenta que su esposo se comporta de forma rara. Entonces tiene la sospecha de dos cosas. O él sabe que Ana Magdalena le está siendo infiel o él le es infiel a ella. Por lo que una noche cualquiera decide enfrentarlo y su esposo le termina confesando que sí, hace algunos años se acostó con una mujer en Nueva York, pero no pasó a mayores. Ella, indignada, le pregunta cuánto le pagó. El esposo le contesta, no le pagué nada, puesto que no era una prostituta. Y ella, muchísimo más enojada, le dice, pero si lo fuera, ¿cuánto le hubieras pagado? Veinte dólares. Esto nos quiere decir que nuestra protagonista todavía no se saca de la mente ese billete del primer hombre hace algunos años. El capítulo 5 inicia narrándonos una convención en la isla, por lo que ésta se encuentra llenísima de turistas y no hay ninguna habitación disponible en todos los que Ana Magdalena está buscando. De modo que decide recurrir a su hotel de siempre, a aquel que desde un inicio hospedaba a la protagonista en la isla. Y al llegar a ese hotel descubre que tampoco hay lugar, sin embargo hay un hombre que se está peleando con los recepcionistas del hotel, puesto que él había hecho una reserva y no aparecía. De modo que ambos se suman a buscar un hotel y terminan encontrando espacio en un pequeño hotelito ahí en la playa, haciéndose pasar los dos por esposos. Sin embargo, cada uno se va a dormir a una habitación diferente, puesto que engañan al botones diciéndole que tienen bastante tiempo durmiendo cada quien en una cama. Ana Magdalena hace su rutina de siempre, visita a su mamá en el panteón, la pone al corriente de lo último que ha pasado en su vida y regresa al hotel. Y en el hotel recibe una llamada y se trata de este hombre misterioso con quien alquiló la habitación del hotel, quien la invita a cenar. Ana Magdalena al principio le dice que no, pero después se da cuenta de que si no es con él, difícilmente puede pasar la noche con otro hombre. De modo que vuelve a llamarlo a su habitación, le dice que sí, que sí puede ir a cenar con él. Se van a cenar, pero pronto se dará cuenta a Ana Magdalena que este hombre es bastante aburrido, es bastante soso y en ningún momento se le insinúa sexualmente a ella, lo cual la incomoda bastante. Parece que todo está bastante recatado hasta que llega la noche, cada quien se tiene que ir a su habitación, pero el hombre desconocido no se va a su cuarto, sino que se mete al de Ana Magdalena y pues terminan teniendo relaciones sexuales. La diferencia aquí es que en esta ocasión parece que tanto Ana Magdalena como el hombre se terminan enamorando o algo por el estilo. Sin embargo, Ana Magdalena está convencida de que sus amoríos simplemente deben ser de una noche y no pueden alargarse más de ese tiempo puesto que perdería el encanto. Así es que le pide a la mañana siguiente a este hombre que se vaya, ella se mete a bañar y mientras está bañando el hombre le toca en la puerta del baño y le dice que le deja un recuerdito en su libro. Al principio Ana Magdalena se asusta muchísimo porque piensa que de nueva cuenta le dejaron dinero, sale del baño y descubre que no es dinero lo que le dejó en el libro, sino su tarjeta de presentación, en donde está el nombre, la nacionalidad y los datos de contacto de este hombre ya no tan desconocido. El capítulo final comienza con nuestra protagonista de regreso a su casa después de este encuentro con el hombre no tan desconocido y ella observa con atención la tarjeta de presentación, pero está convencida que no quiere que esto se alargue más de una noche y no quiere que nadie se entere de lo que hace en la isla, por lo que rompe la tarjeta y tira los pedacitos al aire. De esta forma Ana Magdalena regresa a su casa y nos daremos cuenta que la relación con su marido cada vez va peor, parece que los dos cada vez están más distantes el uno del otro y su matrimonio se encuentra en un punto muerto. Pareciera que así avanzan las semanas hasta que un día Ana Magdalena va a desayunar a un restaurante junto con unas amigas y ve entre la gente, entre los comensales a un hombre que le resulta familiar, a un hombre que le resulta conocido. No lo saluda, no tiene ningún contacto con él, pero nuestra protagonista no se lo logra quitar de la mente. Pasarán unos días hasta que Ana Magdalena descubra y se dé cuenta que ese hombre que vio en el restaurante en realidad es el primer hombre con el que se encontró en la isla, es decir, aquel que le dejó los 20 dólares en el libro. Ella se enoja muchísimo porque tiene ganas de regresar e increparlo, de preguntarle por qué demonios le dejó dinero en el libro si ella no lo estaba haciendo con esa intención, pero pues nunca se vuelve a encontrar con este susodicho. El capítulo avanza y se llega un nuevo 16 de agosto, una nueva visita a la isla. Ana Magdalena regresa, busca un nuevo hotel diferente a cualquiera en el que se haya hospedado en los años anteriores y va al panteón a visitar a su mamá. Sin embargo, aquí pasa algo curioso y es que descubre que su tumba está limpia y que tiene ya un ramo de flores. Esto a ella le llama la atención porque, según eso, pues nadie más visita la tumba de su mamá. Así es que va con el velador del cementerio y le pregunta quién hace la visita a la tumba de su mamá. El señor le dice que hay un hombre desconocido que viene, visita, llora en la tumba de su mamá y conforme el hombre le está platicando, Ana Magdalena comprende por qué su mamá quiere tanto esta isla a tal grado de pedir que la entierren en ella. Y es que la mamá tenía un amante en ese lugar. Por lo que para Ana Magdalena en ese punto le parece bastante revelador que ella en vida continúa con los amoríos espontáneos que en su momento también tuvo la mamá. Esa noche de regreso en el hotel, Ana Magdalena está en el bar y a su lado hay una pareja que está discutiendo. Pelean muy fuerte, ella se va, él se queda y a los minutos empieza a echarse miraditas con Ana Magdalena. Ella al principio acepta platicar con él, sin embargo resulta ser un patán. Le juega una mala broma de muy mal gusto y nuestra protagonista se va enojada a su cuarto en donde llora y se queda dormida así en ese estado de profunda tristeza. A la mañana siguiente, a propósito, pierde el ferry. Habla con su esposo para decirle que volverá hasta el día siguiente porque ya no alcanzó el barco de regreso y aprovecha la mañana para regresar al panteón y con la ayuda del guardián del cementerio y un sepulturero, desentierran el ataúd de su mamá, le dan los huesitos del cadáver de la mamá en un costalito y Ana Magdalena se los lleva de regreso a su casa. Al volver, su esposo le pregunta qué es eso y ella le responde que es lo poco que queda de su mamá. Y de esta manera podemos interpretar que Ana Magdalena decide terminar con este círculo vicioso de infidelidades que había comenzado su propia madre. Y de esta manera termina en agosto. Nos vemos la novela póstuma de Gabriel García Márquez. Lo que vendrá más adelante en el libro, como te platicaba en la introducción de este video, será una nota del editor en la que nos cuenta cómo fue la experiencia de trabajar con Gabriel García Márquez en vida y con los hijos de García Márquez para publicar esta novela. Y después nos encontraremos unas fotografías del manuscrito original de en agosto. Nos vemos rayado y corregido por Gabo para que podamos descubrir cómo es que él hacía este proceso de edición. Cómo tachaba palabras, cómo cambiaba ideas, cómo pensaba dentro del mismo texto, aún así ya estuviera impreso. Y pues bueno, de eso va en agosto nos vemos. De esto va la novela inédita del Nobel de Literatura. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Déjame ver tus comentarios acá abajito para que entre todos los podamos leer. En fin, yo me despido de ti, no sin antes agradecerte que me hayas visto un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y nos veremos muy pero muy prontito. Hasta entonces. Chao.